Es difícil quedarse con un rincón de nuestra bella Andalucía... ...porque tiene miles ¿no?... ...pero a mí por la cercanía sobre todo de mi infancia... ...elijo la isla de Santipetri... ...la Playa de la Barrosa... ...esos pinares que hay... ...que unen San Fernando con Chiclana, esas marismas... ...y la anécdota de por qué elijo este rincón favorito... ...es porque desde pequeño... ...cuando mi padre me llevó por primera vez... ...siendo un niño a esa playa... ...pues a partir de entonces ¿a qué playa vamos?... ...y yo siempre decía a la playa del Castillo... ...vamos a la playa del Castillo, a la playa del Castillo... ...de mayor conseguí cumplir el sueño de mi vida... ...que es tener mi pequeño rinconcito de desconexión... ...mi estudio de grabación... ...pues prácticamente enfrente de esa playa... ...y me quedo con las energías que me suele dar... ...y sobre todo para hacer deporte, para desconectar... ...para comer bien, para estar tranquilo... ...y para reencontrarte contigo mismo... ...es el rincón que elijo... ...ver atardecer en Santipetri es mágico ¿no?...